La Vicepresidencia de Vinculación Universitaria realizó su maratón digital de conocimiento sobre temas de ética en el que participaron 12 instituciones universitarias que integraron los 29 equipos de trabajo. Algunos miembros del jurado fueron los encargados de dar la bienvenida a los asistentes quienes participaron en línea. Los quiero felicitar por estar aquí, ya ustedes son ganadores, ya por estar aquí en este maratón de ética, ya siéntanse ustedes ganadores, también invitarlos a que tengan una vida colegiada más activa con nosotros, la verdad lo van a disfrutar mucho. Tras pasar las cinco fases, los tres equipos ganadores se perfilaron con gran éxito. Nuestro tercer lugar es el equipo número 3, Universidad Autónoma del Estado de México, Campus FCA. Es para nosotros un honor también participar en este tipo de concursos junto con nuestros compañeros de las demás universidades que en un futuro serán nuestros colegas. Tenemos nuestro segundo lugar, también muchísimas felicidades, un trabajo pues muy importante, tenemos al equipo número 25, Universidad Autónoma del Estado de México, Campus FCA. Agradecemos mucho sus palabras y pues el haber participado, también le damos las gracias a nuestro asesor, que sin él no seríamos nada. Muchas gracias, además están todos juntos, un saludo a todos, ya los vimos, muchísimas felicidades. Gracias. Finalmente, nuestro ganador de este maratón de ética 2023, patrocinado por EY, es nuestro equipo número 20, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Administración. Muchísimas felicidades chicos. Quisiéramos agradecer la dedicación, todo el apoyo que hemos tenido por parte del profesor David Moreno, que fue nuestro asesor principal, un orgullo pertenecer a la UNAM, representarla. Una vez dado a conocer los resultados, el grito de Pumas, México, Universidad, seguido por la tradicional Goya, los estudiantes de la UNAM pusieron en alto su conocimiento sobre temas de ética, mismos que arroparon con los colores dorado y azul. México, Pumas, Universidad. Goya, Goya, Cachucachurrana, Cachucachurrana, Goya, Universidad. Goya, Cachucachurrana, Goya, Universidad.